muy buenas noches para toda la gente el calentón de herrera como siempre activo 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 señores nuestro nuevo temporada solamente con artistas de herrera artista de herrera talento de herrera jóvenes que están subiendo con otras tirando los ojos pero vengo picante porque vengo lleno de odio con mucho talento que tú lo está apoyando las redes sociales con un ejercito y después dejan de comentarte porque tú lo suben el año entero coge un sonidito y ni te reportean y de nada porque seguro le dicen no dale banda el líder ya que tú estás conmigo tú sabes la cofradía no se lleven de eso porque por eso tenemos que cerrar la puerta ustedes no saben qué es lo que viene con el calentón entonces mañana van a estar tirándole a uno y de meterme en su programa entonces va a ver bobo pero no la de eso todavía vamos señor a recibir con un fuerte aplauso un joven talentoso de herrera también raíces de san cristóbal el tamaño que aquí en herrera que es así que vamos a recibir con fuerte aplauso minjeti calentón es la casa calentón es minjeti el de los múltiples a la luz calentón tú no caminaste bien con esos tigres fue chacho eh minjeti que es lo que tranquilo tú sabes en el proceso papi cómo te sientes cómo te sientes agradecido con dios tú sabes vimos que estaba participando en una competencia de cómo se llamaba eso es un reality show para ayudar a los nuevos talentos que están en la calle tú sabes cómo cómo fuiste como que tú fuiste elegido cómo te llamaron para que tú entres en esa vuelta el talento de uno que habla solo mi niño tú sabes yo sé que tú tienes talento pero cómo cómo tú tuviste que tirarle mucho o qué yo no yo agarré subí un frital lo etiqueté y fuego todo ya se fue a mirar el mismo en alta el jeti que te habla el de los múltiples eso eso está bien ahí está el señor DJ papi Willy activo activo con nosotros como siempre nos sacó los pies pero está todo minjeti háblanos un poco de tus proyectos musicales oh papi ahora tú sabes estamos trabajando lo que es la carrera de minjeti 05 estamos tratándonos de organizar más tú sabes porque hemos pasado par de procesos y tú sabes nos hemos tenido que afligirnos ahí alta y baja nos afligimos nos ponemos pero con dios mediante tú sabes ya vamos lo que organizando la carrera de minjeti bloque los minjeti ya bloque los minjeti eh que que como como tú creas tu música como como nace minjeti que te inspiró que tuviste tú andabas duro te quise salir te mediste la música porque mucha gente que tú sabes vos no claro y se meten a la música pero que es lo que como fue tuya minjeti llegó a la música minjeti tu sabes desde que tiene 11 años ya dándole a la música tu sabes en el entorno del barrio de improvisando en la escuela rapeando con locoritas y eso tu me entiendes claro y de ahí nació lo que es el personaje de minjeti me entiendes y ahora estamos los que destacando más ese personaje para nosotros prenderla feo prenderla feo minjeti entonces minjeti yo quiero escuchar por lo menos un versito a ver que lo que es porque tú dices que tú eres duro pero yo a ver no lo que tú quieras para ver que la gente dice llegale tú dices que anda duro y no te siento el tigeraje no busque que michael con un filo se te abaje son chuki de boca no le siento el voltaje pa'l de bala pa' tu caco sin pie de eso es lo que te sale en mi coro los de 30 son peinés normales si le monto la orejita banden así cales plomo 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 el que se vende de puro hay que dale tengo dos chacales que andan cazando falsos reales igual que tú yo también ando en la mía no quiero sonar con vueltas de palomería aunque me quite los fuentes trabajan todavía y los muchachos míos no salen atrás de porquería y tengo los menores con la fiebre de la bala va a ver tu último reflejo si jales una cosita es una cosita que viene para ponerlo calentón como el nombre calentón calentón de reglas y que te pasó que vemos que anda con una con un accidente papi tuvo un accidente un pequeño para el cáncer tú sabes uno cuántos meses ya ocho meses ya pero por lo menos te ha resultado el proceso que te ha hecho cambiar el proceso cuadro para tuyo de por qué tú que necesitas me doblaron todos pero por nosotros calentón no te puedo decir que ellos quedaron con una mano con esa mano yo te la cuento en verdad en verdad me entiende pero no vamos a hablar de eso que sigan por ahí que uno lo que anda no porque no vamos a hablar de eso pero bueno recargar que tú te diste cuenta no verdad te diste cuenta de que de que no hay amigos hay pocos amigos para no decir que no hay pero hay pocos amigos que estuvieron ahí en ese momento pero una anécdota de este accidente que tú no puedes ser papi yo después que me pasó este accidente a honestidad yo sufrí mucho me entiende tuve depresión la mujer tenía en banda mi hermano se murió mi papá entiende en mil ocho meses de ahora mil ocho meses de que estoy abobiado en la pierna que estaba mamá y mi familia a mí mis amigos de un millón que yo tenía si me daban día 25 todo yo compraba todas las recetas del mundo y pagaba ya tú sabes la operación y de todo me entiende pero al final yo nunca deja solo a sus soldados y siempre está ahí me entiende y gracias a dios estamos aquí con calentón no se la vuelta se la vuelta cuéntanos del barrio que dice el barrio que dice la gente como te ve ya que tú participaste en este evento que quedaste en el segundo lugar fue en el segundo lugar vi mucha gente que te apoyó en las redes sociales en verdad tú tienes talento lo importante es que tú sabes que los procesos siempre bueno pasarlo que eso te ayudan a levantar que no hay nada difícil para tú lograr tu sueño y que si tú sigue así como va va a alcanzar tu meta que que tú no puedes decir qué te digo papi verla en verdad el barrio me ama manito el barrio sabe de mi talento sabe de mi potencial para que yo doy me entiende el barrio está más orgulloso de mí pero tú sabes que toda la música un proceso me entiende que es cuestión de tiempo y la bendición de dios que no pueden faltar las rodillas me entiende y el barrio siempre apoyaba a uno siempre estaba ahí listo y disponible para lo que cualquier vídeo cualquier tema que lo que uno por y también tiene el carro va a poner la música a la vuelta la vaina tengo par de corita por ahí que no andan en esa que no me yo decir el jetty ya tú sabes que yo fue hablando hablando de las colaboraciones después de que tú estás en segundo lugar te han escrito talento de herrera como usted lleva con el movimiento de herrera quienes te han estado la mano mira que lo que vamos a una colaboración artística de los de los talentos de herrera hablan un poco de ellos 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 hay par de colaboraciones que vienen me entienden con par de menores viene una por ahí un chamaquito no sé si tú lo conoces le dicen el emperador del rap el emperador del rap que de san gritóval una con el copen también con allí pero esos son de herrera ese allí es de herrera y uno que le dicen al ver también que anda por ahí un moreno que no ande en esa pero 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 por ejemplo de herrera de ejemplos ya pero de lo que están ahora que la sinceridad no hay mucha conexión con no hay cofradía todavía no 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 estamos trabajando solo en verdad hasta ahora me entienden no diga que no vamos por la cual era para mi cámara o la cámara de por el pueblo de su casa no hay que que no vamos a colaborar con ustedes pero me entienden estamos mientras tanto tú sabes trabajando lo que el bloque los mingetti como tú como tuve el género el género de herrera tu percepción como tuve los artistas que están pegados están apoyando o están atrás de su cuarto porque tengo para decirle que yo vi un tema que se pegó mucho de mi hermano diamante 70 me ando buscando el gol de oro y equico y equico y de un bebé hizo una colaboración yo pensaba que era un bebé como amigo de diamante 70 y vas a ser gratis pero no y que te llamas tuve que soltado en los cuartos de un bebé y toda la vaina y supuestamente escuché por ahí que veo que no está apoyando el disco de diamante lo subió una sola vez y más nunca yo no sé que lo que yo me apoya apoyar a la gente dilo un bebé que lo que te pasa tú sabes que dilo lo que ande rolling por ahí en verdad y que con el de 30 que busque en verdad me entiendes saludos a la gente del calentón andamos con un boy de micrófono en la mano tu sabes saludos a la gente la gente mía de calentón hd me entiendes hemos prendido para allá ahí desde donde veo la entrevista eso ahorita líder yo lo mando a aguasar estamos en calentón pues si no pero háblame del movimiento de herrera del partido de valida del partido está pegado que tú ves que están haciendo por el movimiento el movimiento de herrera está todo los menores nunca se han detenido tienen un par de años corridos dando palos dando palos dando palos me entiendes y eso me no orgullece porque hay que herrera en mi barrio si ustedes son míos si ustedes son de herrera tanto me entiendes pero dime que 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 artista tu habito de regla que está apoyando el movimiento porque todo el mundo anda por su lado en verdad en verdad dime lo que tú ves un artista que esté pegado que tú dices que coño el fondo está apoyando el movimiento cali 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 está cali 8 claro cali está apoyando cali 8 me entiendes el mismo dillon baby anda trolo por ahí que le pido a dios que lo ayude me entiendes de su mente de su vaina pero el chamaquito está apoyando y de todo calentón en verdad uno no se puede hacer de la vida gorda el chamaquito está apoyando no porque yo no he hecho lo contrario yo no he hecho que no está apoyando yo estoy diciendo que me dijeron que el 70 tuvo que a uno en cuarto para hacer una colaboración si pero tu sabes que hay gente no diga que yo estoy diciendo que él no está apoyando no me meta al medio yo no he dicho eso me entiendes que yo te digo que hay seguidores me entiendes que dicen no que google está loco él está trolo de verdad no dillon baby dillon baby dillon baby mira yo no iba a hablar de dillon baby pero dillon baby te habla el calentón de herrera el que siempre de que te vio en las redes te dio apoyo y siempre adquirió en tu talento tu tienes mucho talento de esa lo que eres esa vaina que tu tienes talento por pila manito tu tienes pila de talento desde que yo te vi yo una vez te subí a mi página y yo vi que tu tienes talento igual que muchos de herrera que yo lo he visto tienen talento pero al final cuando comen su sonido se olvidan del calentón de herrera claro vamos a tirar otra improvisación creo que otro verso, vamos al flow, vamos al flow, vamos al flow oye como dice esto por respeto a la lealtad que nunca he traicionado juraron ser puro y tome salí en aguao, demagogos virao conmigo tienen una cita deja que salga chuki endemoniado con la pipa tengo un par de coritas que no tienen sentimiento te prende te explotan un sistema violento tu sabes que no es cuento que bregamos de patrones de ahi ahi con los señores que mueven peñones tu sabes de menor minge la pone donde se supone no hay otro como yo, no tengo clones y yo tengo los cojones pa' salir de cacería atrás de unos nueve que chotearon en palomería gracias a dios y a la maimía no cogí treinta ese día con unos ranas que me dejaron solo en la vía tu sabes yo ando bujía haciendo pilavería casi llegando a turquía con dos perras que son miel bloque los minyeti tu ta' claro yo lo hago un talento un niño un aplauso un aplauso señores antes de seguir yo quiero invitar a todos los jóvenes de Herrera a nuestro gran conferencia de marketing digital que sera en la cancha de Olimpo a partir de las siete de la noche junio julio treinta julio treinta de julio a partir de las siete tenemos una conferencia de marketing de Herrera para que ustedes los jóvenes artistas empresarios emprendedores sepan manejar su marca en las redes sociales también después de esa gran conferencia tenemos la presentación artística entiendes vamos a después que termina la conferencia todos los artistas que quieran participar que quieran cantar en ese gran evento porque tu sabes que eso se va a llenar claro claro muchos jóvenes de todos lados todos los que quieran participar y quieran cantar tireme privado por bien de instagram para ellos ponerlo en la agenda o integrarlo al grupo de whatsapp con el ocho cuatro nueve dos cero ocho quince sesenta quince sesenta así que pueden inscribir ahí para que participen en este gran evento que es muy importante que los jóvenes de Herrera como yo siempre adquirido la unión de que los jóvenes de Herrera se unifiquen y que el movimiento pueda crecer se conozcan cambien cambien números colaboraciones si quieren hacer tu sabes yo siempre he apoyado este tipo de de proyectos para así que se puedan unir el movimiento de Herrera Mingetti Papi pero una pregunta dame la luz del señor que esta apoyando los nuevos talentos Francisco Peña que es lo que esta pasando Francisco Peña todo el mundo lo conoce Santo Domingo Oeste claro Francisco Peña es un garante de que la juventud urbana conmigo que estoy aquí que ha venido apoyando mas de tres años apoyando el movimiento humano de Herrera claro vamos a tener mejores oportunidades porque si yo estoy que estoy apoyando y estoy fuera no estoy recibiendo ningún pago ningún lo hago de mis recursos imagínense que tengamos el apoyo de Francisco Peña en la alcaldía que se puede hacer pero todo el talento beneficio para ustedes claro su video su música no solamente música también sus aportes en trabajo que una receta o que el funcionario le paso algo o llama al líder que allí hay un problema es resolverle a la comunidad resolverle a la juventud de nosotros y que nosotros estaremos siempre a la puerta apoyando a los jóvenes urbanos de Herrera no pero dime tú esa la vuelta en verdad porque eso es lo que se quiere salir para adelante y me una ayuda así claro estamos activos Minyeti el de los multas Minyeti 05 que ustedes están claros que viene ahora después de quedarte en segundo lugar de la presentación que hiciste que viene ahora que mille te va a sacar para la calle que tema viene que es lo que viene viene un tema que se llama tengo los menores tengo los menores con el copel el final me entiende y viene una colaboración con un par de los muchachos de Araceli me entiende Figuereo gracias por la oportunidad tú sabes un tema grabado vamos a dar mucha luz tú sabes pero vamos a prender la calle y fuego con Dios mediante Nítido Nítido estamos aquí el líder venga para acá también como que no venga venga viene un asiento ahí pásalo para acá el asiento tírame ese asiento ese que está ahí esto es en vivo 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 pásalo para acá a ver pómelo aquí ven como que no venga 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 que ya aquí le buscamos el asiento dele para acá dele para acá ese le llaman Jeffrey Guarro Jeffrey Guarro Jeffrey Guarro Jeffrey Guarro el gato malo de la familia del bloco de los minyentes parece que la mujer ahorita se va muchachos se le llueve preséntese preséntese ahí que tiene el micrófono eh buenas tardes buenas noches para todos en cualquier hora que estén y se presenten eh mi nombre es Lor Vieri y estamos aquí donde el maestro que sabe ya ustedes saben apoyen a los nuevos talentos tu que tu canta que tu canta yo canto Ra dale un chido dale un beso venga dice oye tengo pala ahí que tu sabes se me cruzan a veces pero te voy a tirar esta oye prendela representando ADR 423 yo meto la mano en el fuego por mis hermanitos hay que resolver me curo con estos niñitos que ahora aspiran a TNT pero no tienen para resolver que son unos pencos leyendas donde dejaste el cannabis para ponernos happy con un par de fuentes encender party a mi no me hable de Atari que tengo casalo ahí esa gente jesf 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 mb me entiendes lo que es jeffrey el gato malo guaroy el chuco mb lo que saben del bloque los billetes era porque tú sabes que al final somos todos uno que venimos de chamaquito tú sabes el apoyo al 100 que tuve en billetes que tu crees tanto en sus talentos dime la visión que tuve con billetes oh manito en verdad yo no apuesto al 100 yo apuesto al 500 porque el menor la tiene tiene mucho verso tiene demasiado cotorreo y está en eso en verdad claro tú sabes siempre al lado de segunda abono aconsejándolo mira manito hay que hacer esto esto es así cualquier lado que hay que ir que lo que vamos levanta si está acostado los levanto de la cama vámonos que para afuera fuego el elforzador del bloque los billetes calentón la motivación claro claro ese chamaquito ella tú sabes si vamos mira que hoy veníamos para acá ya tú sabes tenía desde el otro domingo de la semana pasada ya tú sabes si tú sabes que vamos para allá donde calentón aprende la verdad no te me puedes acuérdate más temprano ya tú sabes ese chamaquito para ir siempre calentón son cosas que uno lo ven verdad me entiendes son cosas que uno que se quedan claro eso que está sembrando para poder cosechar claro porque no siempre no cosecha y la cultura tiene que sembrar tiene que activarse en todo esto de la música porque antes era más difícil ahora es más fácil ahora están las redes sociales que cualquiera se va a olvidar ahí está la distribución de la música también que ya es sobrante tú sabes que la gente pueda vender su talento billete y vino por lo menos dos artistas que te inspiran en estos momentos que te digo bueno mira yo veo a fulano que es el que me inspira o tú no te inspira ninguno claro yo hay para que me inspiran en verla en verdad me entiendes no te puedo hablar mentira el lápiz no entiendes el lápiz son personas la piel si lo el mismo roche en verdad no tú sabes todo el mundo dice que que es roche pero es de verdad es que uno sólo me entiendes sólo dice roche en verla en verdad una inspiración para uno también un chamaquito que ha venido tú sabes y hay otro de por ahí que le dicen aldeanos aldo aldo aldeanos en ese tipo tú sabes una máxima tu tiene información de rapero oricua más o menos que fue no tengo esa información porque la vi ahorita en las redes que entré pero todavía no ha dado seguimiento todos tenemos la información de este no en verdad no 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 bueno mille tú sabes que el calentón de guerra seguirá dándole seguimiento esta es la primera no claro y aquí vamos para allá cuando ya tengo un sonido no 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 que pasa galentón me va a quemar tú sabes que alguien sabe que el minjeti no brega así tranquilo yo el año entero ando velar y que yo sí tú se le pongo en su bala y de bar entonces también otros que tienen que llenar con uno el loco es real jeep for life real jeep el loco el menor minjeti el de los multi ya tú sabes vamos al flow arroba minjeti 05 en instagram así mismo minjeti tú sabes facebook youtube y en todos los lados tienen mi número ahí para cualquier tipo de negocio me entienden en el inter en las descripciones llegarle como que dice esto si tú supieras te me muevo del lado yo ando con chuki de verdad de programa otro la cabeza no se la han desbloqueado paran tirando pepa tú sabes bien chukitiao son chuki de verdad que hay que darle banda si se frenan a los coros más los coros se les mandan yo no cambio patilla me la bajan de atlanta ando con un mocho que manija coli que el lino se tranqui caremutes caramba y kirikiri caremates caramba y kirikiri caremutes caremates 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 mi amor si tú supieres que el hijo de metiste el minjeti el minjeti el de los multi ando con calentón en la casa bueno señores gracias a los minjeti bueno señores gracias a los minjeti por recibirnos de invitación y hacer asistencia aquí en nuestro programa de noticias el calentón de herrera por nuestra red de frena así que nos vemos el otro jueves con más invitados de herrera porque estamos en herrera un buen rende salam